Estaremos atentos también a la opinión por parte de la autoridad electoral. Nosotros no estamos inmiscuidos ni a favor ni en contra de la consulta que se está haciendo del proceso de la revocación de mandato. No me toca a mí opinar ni decidir si serán los ciudadanos los que quieran participar en este proceso al respecto o no. Y lo que yo invitaría es que coincido por ejemplo con la opinión que expresaba el gobernador. El gobernador decía que eran exageradas algunas de estas medidas implementadas en este proceso de veda. Y lo único que yo te diría y le diría la opinión pública es que el gobierno de la ciudad lo que está haciendo es estar trabajando e informando a los poblanos y poblanas de las tareas que nosotros hacemos. ¿Qué sería el torneo de barrios que hoy estamos anunciando sin su presencia? Pues nada, ya no podríamos anunciarlo, no podríamos promocionarlo, sería un absurdo. ¿Qué sería el torneo de barrios si no hacemos esta reunión para poder informar a la población del trabajo que está realizando el gobierno de la ciudad? Igual también ya sea una calle que ya se pueda circular o una calle o una obra en su caso o servicio que ya va a poder disfrutar el ciudadano como es una calle terminada. Bueno, invitaría a ustedes mismos que chequen hoy las redes sociales del presidente de la república. Hace cuatro días se entregó un banco del bienestar en conjunto con el gobernador del estado, Alfredo del Mazo, del estado de México. Hicieron una entrega también del banco del bienestar, pues está bien, los gobiernos tienen que informar de los servicios, de las obras que están realizando. Lo que está de alguna manera prohibido es que haya una promoción pagada, no puede haber spots de radio y televisión, salvo temas específicos como son temas de prevención de salud, por ejemplo. No puede haber publicidad, aquí nadie trae publicidad, somos hasta cuidadosos, si ustedes se fijaron hasta las propias fotos de la convocatoria, ni siquiera viene la publicidad ni los colores tampoco de la administración. Entonces nosotros estamos siendo cuidadosos con lo que...